Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo quiero comentarte 15 claves muy importantes para que aprendas a perder grasa corporal sin perder masa muscular. Y no solo eso, quiero hacerte un regalo. Quiero hacerte un regalo de una clase de una hora donde vas a poder profundizar mucho más en todo este tema que es muy interesante. Es totalmente gratuita y la tienes en la descripción. Te recomiendo que le eches un ojo porque mola mucho. Así que nada, no olvides suscribirte y empezamos. Bueno compañeros, vamos a comentar las 15 claves para perder grasa corporal atendiendo a no perder masa muscular. Así que sin más, empezamos y resalto de nuevo que en la descripción tenéis una clase de una hora para que profundicéis mucho más. Lo primero y muy importante, ¿tenemos el suficiente volumen muscular como para plantearnos perder grasa? Este punto, que aparentemente es muy típico, realmente tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene un suficiente volumen y se plantea perder mucha grasa corporal. Entonces, por mucha grasa que intentes perder, no vas a quedar estéticamente como tú esperas. Este punto tiene mucha importancia. Tienes que ser objetivo y tienes que plantearte si de verdad es el momento adecuado para meterte en este proceso de definición. El siguiente punto también muy importante es que tienes que medir tu progreso. Si no mides, si no cuantificas, si no sabes cómo estás evolucionando, realmente te vas a rayar en un proceso de pérdida de grasa. Esto es importante porque muchas veces planteamos esta pérdida de grasa, intentamos definir y pensamos que estamos yendo muy despacio, que realmente no estamos perdiendo grasa, nos vemos más pequeños. Tienes que medir tu progreso. Hay muchas formas. Puedes hacerlo con bioimpedancia, puedes hacerlo mediante fotografía, siempre y cuando las condiciones sean las mismas, o puedes usar máquinas más sofisticadas, como por ejemplo con la Fit3D que tenemos en el centro o otro tipo de cuestiones. La cuestión no es cómo lo midas, sino que siempre lo midas y siempre lo hagas en las mismas circunstancias. Créeme, esto te va a ayudar mucho a que no te rayes, a que no te veas más pequeño y que seas objetivo. El siguiente punto es que tienes que tener muy en cuenta que tu rendimiento va a bajar. Y puedes decir, bueno, ya, esto ya lo sé. Bueno, aunque lo sepas, tengo que resaltártelo porque mucha gente cuando empieza a perder grasa corporal automáticamente en muy poco tiempo empieza a perder fuerza. ¿Cuál es el problema de perder fuerza? Que tú intentas por tu ego mantener las marcas que antes hacías. Intenta mover los pesos que antes manejabas, los volúmenes que antes manejabas y simplemente no puedes. El siguiente paso me temo que es lesionarte. Asume que cuando estás perdiendo grasa y estás en un proceso de definición, de forma aguda, es decir, de forma temporal, de forma momentánea, vas a perder rendimiento, va a bajar tu rendimiento. Pero esto no implica que lo hagas de forma crónica. Esto no implica que estés perdiendo potencial de mejora. Al contrario, realmente estás perdiendo tu capacidad para ejercer fuerza porque tienes menos nutrientes, porque tienes menos capacidad a nivel de glucógeno, por un conjunto de cosas que en cuanto a este déficit se interrumpa, se va a recuperar y en consecuencia vas a volver a tener ese rendimiento que antes no tenías. Por favor, si vas a perder grasa, asume que vas a perder rendimiento y ajústate a esas circunstancias porque es muy importante. El siguiente punto es que la base de todo, por mucho que te intente decir lo contrario, es el déficit energético. Es comer menos de lo que realmente estás gastando. Hay muchas estrategias que realmente te van a llevar a este déficit. Por ejemplo, el famoso real fooding, comer comida real, aumentar la infesta proteica. Es decir, al final todas esas estrategias que se usan a nivel nutricional realmente tienen un objetivo muy concreto y es que comas menos. Si consigues comer menos empiezas a perder grasa y si comes más de lo que estás gastando, en consecuencia vas a subir de peso y vas a subir tu masa muscular. ¿Bien? Entonces, que entendamos que este déficit va a ser obligatorio para que pierdas grasa, pero que entendamos también que cuando consigamos este déficit por medio del ejercicio y no restringiendo la dieta, los resultados son mucho más interesantes y es mucho más sostenible. Entonces, conseguir este déficit, intentar comer menos de lo que estamos gastando por medio de subir el ejercicio y subir nuestra actividad diaria es fundamental para que consigamos nuestros objetivos y sobre todo para que sea algo sostenible en el medio y largo plazo. Muy importante. El siguiente punto es que, por supuesto, tienes que subir la ingesta de proteínas, pero no volverte loco con esa subida de ingesta de proteínas. Por ejemplo, moverte en un rango de 1,8 y lo normal es 2,2 pero subirlo a un rango de 2,7 gramos por kilo de peso puede ser interesante. Lo que no tiene lógica y lo que no tiene lugar es que de repente pasas a consumir 4 gramos de proteína por kilo de peso. No. Aumenta tu requerimiento proteico, ¿vale? Pero no te vuelvas loco con esto. No caigas en este error tan típico. Básicamente porque no va a sacarle más partido. No te va a ir mejor por subir esta ingesta proteica, ¿vale? Siguiente punto. Muy, muy importante. El NIT. ¿Qué es el NIT? Básicamente es el ejercicio no programado. ¿Cuánto te mueves en tu día a día? ¿Cuántos pasos das? ¿Cuánto te mueves para hacer la compra? Todo aquello que haces que no está programado en tu entrenamiento es el NIT. Y este punto es súper importante porque se está totalmente vinculado con la adherencia. Si tú simplemente lo que haces es hacerte más activo en lugar de ir, por ejemplo, a un coche o en taxi e irte andando, ¿vale? Estás consumiendo más kilocalorías y estás ayudando a este proceso de perder grasa corporal sin tener en consecuencia que meter más ejercicio programado o bajar esta ingesta calórica que hemos dicho es menos sostenible. Entonces, vuélvete activo, cuantifica cuántos pasos estás dando y sobre todo hazte más activo en tu día. Intenta que todo esto que hacías y que eras más sedentario a partir de ahora cobre más importancia en tu vida cotidiana. Este proceso es súper importante para perder de verdad grasa corporal de forma muy sostenible. El siguiente punto. Tienes que entender que cuando estás en un proceso de déficit energético comiendo menos, ¿vale? toleras menos volumen de entrenamiento. Es decir, por ejemplo, si tú antes estabas trabajando con 30 series a la semana por ejemplo de empujes en press militar, press bank up y todo esto en general, tienes que entender que cuando comes menos necesitas más tiempo para recuperarte y en consecuencia posiblemente metas menos volumen semanal. Tienes que asumirlo y tienes que hacerlo de forma progresiva. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente comete el error, ¿vale? de que, por ejemplo, pues está realizando 30 series la semana de empujes, ¿vale? Y cuando está con déficit energético sigue manteniendo 30 series en la semana de empujes cuando realmente en muchas ocasiones no se está tolerando. Pero también se comete el error contrario. Hay mucha gente que está acostumbrada a meter 30 series de empujes y de repente pasa a hacer una rutina 5x5 donde pasa a hacer únicamente 10 series de empujes a la semana. Esto tampoco es correcto porque estamos pasando de un volumen muy alto a un volumen muy bajo y en consecuencia tu cuerpo está adaptado a muchas series y de repente hace muy poquitas. Esto no va a beneficiar a que mantengas tu masa muscular. Tienes que coger lo que ya venías haciendo y poco a poco y gradualmente ir adaptándolo a tus condiciones iniciales y a tu capacidad para adaptarte a ese esfuerzo. ¿Vale? Esto es muy importante. Siguiente punto. ¿Con qué frecuencia tengo que trabajar? Bueno, pues tenemos que entender que la intensidad, el volumen y la frecuencia van a estar totalmente vinculados. Esto quiere decir es como un gráfico de quesito. Tú tienes el volumen, tienes la intensidad y tienes la frecuencia. Están más o menos repartidos en la misma proporción. Si tú subes mucho tu volumen, en consecuencia la frecuencia y la intensidad tienen que bajar. Si tú disminuyes la intensidad, que es lo que va a suceder con este tipo de trabajo, el volumen y la frecuencia se van a modificar. Simplemente ajústalo a tus necesidades y tu capacidad para recuperarte de ese esfuerzo. Por ejemplo, mi recomendación general. Para casi todo el mundo, una muy buena idea consiste en trabajar con frecuencia 2. ¿Qué significa esto? Pues que al menos trabajes ese grupo muscular, ese conjunto de grupos musculares u acciones, por ejemplo, empujes, tracciones, cadena anterior, cadena posterior, por ejemplo, trabajar la parte de adelante, es decir, pues con empujes, hombros, cuádrices y trabajar en otra día la parte de atrás. ¿Vale? Y trabajarlo dos veces por semana. Por ejemplo, una muy buena estrategia sería trabajar un día empujes, un día tracciones y otro día pierna. O por ejemplo, un día empujes con tren inferior en la cadena anterior y otro día tracciones con tren inferior con la cadena posterior. Son distintas combinaciones que al final resultan en una estrategia que se tiene que adaptar a ti. ¿Vale? Pero como digo, una frecuencia 2 suele es bastante bien. Lo que tampoco tiene mucho sentido, por ejemplo, es que trabajes con frecuencias máximas, que hagas todos los días empuje, por ejemplo, o que hagas todos los días tracciones. Pues no tiene mucho sentido eso quizá para mejorar tu fuerza es interesante, pero recordemos que tu objetivo principal ahora no es mejorar tu fuerza. Ahora es mantener tu masa muscular todo lo posible. Tenemos que cambiar un poquito el enfoque y entender que el objetivo de una definición no es intentar consumir las máximas kilocalorías posibles, no es intentar quemar las máximas kilocalorías posibles, es darle prioridad al trabajo de fuerza y al trabajo de hipertrofia para que esta masa muscular que ya tenías la mantengas. ¿Vale? Entonces, le damos esta prioridad y tratamos de no desajustarnos demasiado de lo que veníamos haciendo anteriormente. Eso es importantísimo. A partir de aquí, por supuesto, a medida que avanza esta definición entramos en otros conceptos que son importantes, por ejemplo, meter el famoso cardio. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de meter el famoso cardio? Pues ayudarte un poquito a quemar más kilocalorías y que este proceso que estamos intentando conseguir se acelere. ¿Vale? Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando metemos cardio? Que hay un suceso que no estamos teniendo en cuenta que interfiere el proceso de interferencia con la prioridad que estamos teniendo con la ganancia o mantenimiento de fuerza y masa muscular. Es decir, que cuando tú haces un trabajo de fuerza o un trabajo en el gimnasio y añades un trabajo aeróbico hay una interferencia que te hace mejorar menos en ambas partes. Esto es, que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Si tú únicamente haces fuerza pues obviamente mejoras mucho tu fuerza. Si tú haces fuerza triatlón, natación y fútbol pues obviamente mejoras mucho menos en todas estas cuestiones. ¿Vale? Bueno, pues hay una interferencia que evita que mejores tanto en la ganancia de fuerza y evita que mejores tanto en el mantenimiento de tu masa muscular. Y entonces lo que quiero aportar son herramientas prácticas que te permitan tener una vida activa que es lo que hemos dicho que el nip te ayuda a perder grasa. La prioridad que es trabajar la fuerza y mantener la masa muscular. Más estrategias que te permitan incluir cierto cardio para consumir más kilocalorías pero sin que interfieran tanto en este proceso principal que es el prioritario y el más importante. Entonces, ¿qué estrategias podemos seguir para quemar más kilocalorías con el cardio sin que afecte a este proceso? Lo primero, separar las sesiones. Sabemos que si primero de forma prioritaria hacemos una sesión de fuerza o hipertrofia para mantener la masa muscular interesa al menos separar durante tres o seis horas la sesión de cardio. De esta forma la interferencia se reduce. Si hacemos fuerza y automáticamente después hacemos cardio hay interferencia que limita la ganancia por ambas partes o el mantenimiento de masa muscular por ambas partes. ¿Vale? Lo siguiente, la prioridad que ya lo he comentado hacer siempre el trabajo de fuerza y hacer siempre el trabajo que te ayuda a mantener más muscular. Es decir, un trabajo 10 repeticiones, 12 repeticiones, 6 repeticiones, las que sean planteados, ¿vale? Pero que te permitan trabajar más intenso y estimular la musculatura. Lo siguiente, ojo con la intensidad del cardio. Es decir, si tú haces por ejemplo un trabajo muy fuerte de pierna y después metes un HIIT posiblemente no te estés recuperando de ese esfuerzo tan intenso. Es decir, es mucho impacto, ¿vale? Y seguramente el perjuicio sea mayor que otro tipo de trabajo pues que sea de menos impacto. Entonces, gestiona muy bien la intensidad sobre todo por lo que he comentado antes, las lesiones. Estamos en déficit energético, la prioridad no es el rendimiento, la prioridad no es la fuerza, la prioridad es mantener masa muscular y quemar algunas kilocalorías extra. Esa es la cuestión. Siguiente punto, ojito con el tipo de trabajo que estamos planteando, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Si tú por ejemplo haces un trabajo de sentadilla que tiene mucha dominancia de cadena anterior, por ejemplo de cuádriceps y después metes un trabajo de HIIT cuesta abajo, el componente excéntrico, es decir, la fase excéntrica, la fase de frenado durante esa cuesta abajo, ¿vale? Va a suponer tanta excéntrica, tanto de bajo excéntrico que las agujetas van a ser espectaculares. Añadidos a ese trabajo de sentadilla, quizás no te recuperes de ello, quizás sea más problemático. Entonces, ¿qué recomendación práctica quiero darte con esto? Quiero darte la recomendación práctica de que alternes, es decir, de que tengas cuidado con ese impacto, con ese HIIT, con ese trabajo y sobre todo que alternes un trabajo de miembro inferior con un trabajo de miembro superior. ¿Qué quiero decir? Pues por ejemplo, si tú vas a trabajar la sentadilla que es de tren inferior en la sesión de fuerza, no metas un trabajo de carrera, no metas un trabajo de bici en la sesión de cardio. Mete un trabajo, por ejemplo, de remo que tiene menos componentes de pierna o mete un trabajo de máquina que simula el esquí. Al revés, si tú vas a hacer por ejemplo un trabajo de press banca o un trabajo de press militar, no metas un trabajo de remo, no metas un trabajo de esquí en el cardio que vas a hacer después. Mete por ejemplo un trabajo de bici en el cual esa intensidad para las piernas no es tan potente. Y sobre todo tenemos que entender que la carrera, es decir, el footing, el HIIT incluso, es lo que más se interfiere en el mantenimiento de la masa muscular en el miembro inferior. Entonces, otras alternativas como puede ser la bici o estos componentes que hemos añadido ya, el remo, el esquí, etcétera, son muy interesantes para que ayuden en todo este proceso. Así que, bueno compañeros, pues básicamente es lo que quería comentar, espero que os sea muy útil y sobre todo, pues como digo, espero que me dejéis un comentario o algo así para saber vuestro feedback. Compañeros, de verdad, muchas gracias por estar ahí y estéis invitados todos a descargaros la clase gratuita de una hora que tenéis en la descripción y que, bueno, pues simplemente es un pequeño regalo como agradecimiento porque ya estamos casi en el millón de suscriptores, estoy muy feliz. De verdad, gracias compañeros y bueno, pues si quieres dejar tu manita arriba sabes que te lo agradezco de corazón. Cuidaos.